La Bacalada Lamentable Consejero y Padre Eterno No puedo, nada tengo y nada soy Música Y con mi voz publicaré su alabanza Música El mismo ayer y hoy mañana lo será Música Y con mi voz publicaré su alabanza Música El mismo ayer y hoy mañana lo será Música Música Es admirable Consejero y Padre Eterno Música No puedo, nada tengo y nada soy Música Música Y con mi voz publicaré su alabanza Música El mismo ayer y hoy mañana lo será Música Música Y con mi voz publicaré su alabanza Música El mismo ayer y hoy mañana lo será Música 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 Gracias por ver el video.